El robo de celulares en el transporte público de Bogotá ha convertido a los ladrones en todos unos acróbatas. Durante varias semanas, nuestra periodista Laura Ayala le hizo seguimiento a esos pillos que hacen escaleras humanas y en segundos le quitan el teléfono a los desprevenidos pasajeros de Transmilenio. Un amigo de lo ajeno nos ayudará a dar consejos para que usted no se convierta en una próxima víctima. Escalera humana, hombres arañas o raponazos por ventanilla. Así es como se está referenciando la modalidad de robo que está tomando protagonismo en Transmilenio. De momento llega alguien y le saca algo de la ventana, pues uno ya no sabe si puede abrir la ventana, si está bien, si... Vienen los famosos arañas y sacan y ya, hombre. Es bastante, bastante el robo, día a diario, a cada rato. Usuarios cansados de la inseguridad y la impunidad, como los que apresaron y le bajaron los pantalones a este hombre. Yo sabía que se iba a en ningún momento a pasar. Enfrentados a personas que viven de lo ajeno. Esta situación llevó a la alcaldía local de Los Mártires a intervenir la avenida Jiménez con Caracas, zona reconocida por ser el nido de la compra y venta de celulares robados. A la fecha llevamos más de 30.000 hurtos a celulares en Bogotá, según cifras de la MEBO. Para Mártires tenemos más de 1.400 casos. Esto significa que hay un centro de acopio de los celulares hurtados en Bogotá. Y este centro de acopio lo tenemos en la calle 13 con avenida Caracas. Y nos habíamos usado dos teléfonos y los venimos a vender acá a la Jiménez y nos los robaron a nosotros. Todo lo que es de nada es robado. ¿Dónde? Allá en ese centro de acopio de Metro 13. ¿Todo es robado? ¿Metro 13? ¿Entonces qué? Hace poco se hizo viral este video. Los usuarios del articulado apresaron al hombre que presuntamente intentó rapar un celular a través de la ventana sobre la avenida Caracas con calle 19. Lo que escuchan es el comentario de un hombre que inició su vida criminal a los 13 años. Este joven accedió a confesar cómo operaba, como medio de prevención para que ustedes no sean víctimas de esta modalidad. Un negocio que cobra la vida de inocentes. Es joven trágicamente en estación Virrey de Transmilenio tras robo de su celular. Y que mueve millones de pesos a la luz del día y en pleno centro de la ciudad. Este sitio es el sitio de acopio, ya sea para enviarlo al exterior, ya sea para trabajarlo con repuestos, o ya sea para direccionar ese aparato electrónico para una actividad delictiva. Digamos, si son tres teléfonos, en todo el día ya serían por ahí 700, 800. En un día fácil sería más de un millón. Un millón de pesos colombianos, cifra que se acerca al salario mínimo del país. Este teléfono está entre una 32. Depende del estado, digamos, cómo está el estado bloqueado. Por ahí lo vendería en 250. ¿Y si nos hubiera bloqueado? Lo vendería en 500, 450. Mire, y este es otro de los que tenemos. ¿Usted cree que ese es el honor? Este teléfono es Moto G7 Power. Por ahí en el estado que está, vale 120, 130 mil pesos colombianos. Y por último este. Este es Samsung A02, claro, ese también. Conocedor de su mercado, solo debe ver la cantidad de cámaras que hay en el celular de su posible víctima, para hacer cálculos y decidir si atacar. Y solo se le trepa por la llanta y se lo rapa en dos segundos. Y ya, se va hacia allá. Ya hay corona, teléfono. Hay corona, teléfono. Esta situación no es nueva. En mayo del año pasado ocurrió sobre la avenida Caracas con calle 22. Pero al no haber una denuncia, este hombre regresó a las calles, al igual que muchos ladrones que son capturados por la policía y consiguen librarse. Allá me tocó hablar con ellos, decirles que tenía un hijo, pues me tocó inventar. Pues para mi libertad no tenía plata. Me tocó dejarle los teléfonos, porque los denunciantes no aparecieron. Donde hubieran aparecido, probablemente hubiera caído a la cárcel. El número de identificación del celular es otro elemento que puede salvar o condenar al implicado. Así lo explica un agente de la SIJIN al revisar un teléfono adquirido en el mercado ilegal. Bocamos asterisco numeral, 06 numeral. 06 numeral. De igual forma nos van a salir los e-mails, el e-mail 1. Ok. Nos metemos en un celular, en la página e-mail Colombia. Ingresamos a la página e-mail Colombia. Ingresamos este número, a lo que ingresamos el e-mail, observamos que el celular se encuentra bien, no se encuentra reportado. Al revisar el otro número, que se encuentra detrás de la batería, tampoco hubo irregularidad. ¿Hay posibilidades de que este celular sí sea robado, solo que no pusieron una denuncia? Sí señora, como usted me lo dice, lo consiguieron en una parte que no es un almacén de cadena. Entonces, puede ser que este celular haya sido hurtado, pero en ningún momento colocado en el reporte de ningún operador. Las personas creen que cuando reportan a los operadores de celulares la pérdida del celular, están haciendo la denuncia respectiva del celular, y no es así. Las estaciones de Transmilenio en las que más roban y atracan, incluso desde fuera de los articulados, son Universidades, Las Aguas, Avenida Jiménez, Calle 26, Marley, Calle 72, Calle 76, Portal Norte y Banderas. Las troncales más afectadas son la Caracas y la NQS. Y en un esfuerzo por atacar este problema de seguridad desde la raíz, la Alcaldía Local de los Mártires realiza una intervención sostenida en la zona más crítica. Compran celulares robados, los iPhone, los conseguidos locales, los iPhone. Robados allá. ¿Quién uno hizo para atacar un teléfono? ¡Rubando a los locales, los locales, los vean! Estos son los reclamos de los vendedores informales que se oponen a la recuperación de este espacio. Pero para otros, esta ocupación influye en la inseguridad y en los movimientos ilegales de la zona. Hemos encontrado una invasión de espacio público que da pie para que se cometan los actos delictivos. ¿Es culpa de las personas confiadas? Papaya, da mucha papaya. Se hacen en los lados de las ventanas y claro, abren las ventanas y se ponen, y hágale, y hágale. Es como ser ignorante. Mi recomendación sería que no dieran papaya. O sea, pues yo doy papaya, pero yo sé que yo no ando con teléfonos de alta gama. Pero tampoco voy a abrir la ventana y voy a estar así. O la solución estaría en que las personas denuncien y en más intervenciones como esta a zonas claves de esta red criminal. O sea, pues yo no voy a ir a la ventana y voy a ir a la ventana y voy a ir a la ventana y voy a ir a la ventana.